La prensa oficialista del Barça le da alas al Real Madrid con sus lamentables portadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Hoy vamos a hablar de dos portadas, dos portadas que han hecho Mundo Deportivo y Sport, que parece que la hayan hecho a la misma persona, o al menos que se hayan copiado, ¿no? Como en el colegio está tu compañero a un lado, tú a otro, y le estás mirando ahí la hoja del examen. Y es que Mundo Deportivo hacía esta portada, como estáis viendo todos y todas aquí, que anunciaba pánico blanco, miedo en el Real Madrid a que el Barça acabe de hundir la temporada de los de Zidane, ocho de los últimos once clásicos de Liga en el Bernabéu, acabaron con triunfo blaugrana. Tenemos también la de Sport, que también la podéis ver enseguida. Pánico en la Casa Blanca. El Madrid teme que el Barça le dé la puntilla en el Clásico. El que a Europeo hoy en febrero trágico deja el proyecto de Zidane contra las cuerdas. Bueno, ¿por qué he dicho que son lamentables para mí? Porque yo creo que esto es darle pie y alas al equipo a que se ultramotive, ¿no? El Real Madrid ya tiene motivación, como el Barça, porque sea un mero clásico. Pero si tú, además, le das la motivación de que tus dos principales periódicos, que no nos olvidemos, representan al Barça, que no al barcelonismo, pero representan al Barça, que hagan estas portadas totalmente surrealistas, o sea, pánico blanco, tal. O sea, a ver, yo creo que el Madrid tendrá pues eso, ¿no? Decir, ostras, hemos de ganar o sacar un buen resultado, pero hablar de pánico, hablar de miedo, yo creo que eso no existe. Sinceramente creo que es eso. Eso le da motivos para que ellos cojan, vaya Sergio Ramos, al entrenamiento hoy, en papel, en vestuario, y te vayas haciendo sangre, mala sangre, para cuando llegue el partido salir a morder, a ganar y a golear. ¿Qué pasa? Que si pierde el Barça, esto no lo van a restregar a nosotros, por la boca, ¿eh? Es lo que he dicho, ¿eh? Representan al Barça, pero luego a quien le pintan la cara es al barcelonismo. Así que yo quiero desmarcarme de estas dos portadas. Creo que hay que ir al Clásico con mucha cautela, con tranquilidad y afrontarlo igual que si fuera otro partido. Sobre todo con el máximo respeto al Real Madrid y pensando que el Barça está en un proceso de evolución. O sea, no somos una máquina apisonadora, que venimos de empatar contra el Nápoles. Con la calma, sabiendo a lo que jugamos e intentando jugar lo mejor que podamos. Vamos con muchísimas bajas y con mucha tranquilidad. Es lo único que tenemos que pensar. No tenemos que pensar que están cagados, que tienen miedo, que temeridad, que el temor blanco, la Casa Blanca destruida. No, no, señores. Al Madrid no hay que darlo por muerto nunca. Recordad las palabras de Pep Guardiola. Nunca hay que darlo por muerto y mucho menos ponerle carne en la boca o miel en los labios, como estamos viendo con estas portadas, ¿no? Una vez más, el oficialismo se dedica a hacer el ridículo por todos los sitios. He visto un montón de gente en Twitter comentando lo mismo, diciendo que esto era ridículo. O sea, que esto es de cuando el Barça hace 25, 30 o 50 años no ganábamos nada. Y solo con ganar al Real Madrid era salvar la temporada, como los del Español ahora con nosotros, ¿no? Y parece que hemos retrocedido 50 años. O sea, ¿necesitamos hacer el ridículo de esta manera? A mí me da vergüenza ajena, sinceramente. No sé a vosotros qué pensaréis de todo esto. Así que, bueno, abajo tenéis la caja de comentarios para decirme qué opináis sobre esta campaña, que para mí es de mediocres. Entonces, deja un like, evidentemente, si te ha gustado el vídeo y si quieres la camiseta de Wembley, que el día 7 de marzo ya mismo desvelaremos el ganador del sorteo de la camiseta de Wembley 92, firmada por Josep Guardiola, por Pep Guardiola, el maestro. Suscríbete si eres nuevo o nueva y nos vemos en el siguiente vídeo.